Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Ante López, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre un nuevo proyecto en la cual está en su fase de preventa que ya sé que este tipo de proyectos os gusta, y este proyecto se hace llamar GameZone vale, la zona gamer, la zona de los gamers, y bueno, esto la verdad es que tiene bastante sentido lo que viene a ser el proyecto, el objetivo de este proyecto es desarrollar juegos NFT dentro de su plataforma dentro de su código, dentro de su apoyo, y es muy interesante que nosotros le echemos el ojo ya este tipo de plataformas, porque este tipo de plataformas van a ser las bases para que muchos otros proyectos se desarrollen dentro de ellas, por lo tanto tiene mucho potencial si conseguimos estar al día desde el minuto uno cosa que estamos haciendo desde este momento, pero antes de nada, antes de empezar con el análisis del vídeo y mostrarte todo, permíteme recordarte una cosilla muy importante la verdad, y es que el canal está sufriendo un shadow ban este shadow ban lo que hace es reducir el alcance de mis visitas, y por lo tanto un vídeo que debería tener sus 2.000 o 3.000, 4.000 visitas como solían tener antes, ahora pues no llegan ya las 500 personas si quieres ayudarme a solucionar este problema y que Youtube vea que mi contenido es entretenido apóyame con un botón, vamos, pulsando en el botón de like, comentándome cualquier cosa de duda que tengas, algún apoyo, cualquier cosa, coméntame para que el vídeo poco a poco vayan entendiendo los de Youtube que realmente son interesantes así que sin más dilación chicos, vamos con GameZone, vamos con el vídeo, así que dentro vídeo Bueno familia, pues estamos aquí delante de la pantalla de mi ordenador con GameZone.io ¿vale? vais a tener el link de esta web abajo en la descripción para que analicéis nosotros también el proyecto pero bueno, os voy a dar mis puntos de vista, tengo aquí partes subrayadas dentro de la web así que vamos con el proyecto, bueno GameZone, aquí empiezan con una frase que la verdad es que no entiendo mucho lo de desbloquea el modo Dios para el panorama de los juegos blockchain a través de la primera plataforma deflacionaria de juegos de propiedad de la comunidad la verdad es que lo del modo Dios se la han tirado pero bueno, vamos a lo que nos interesa ya, lo que viene a ser el proyecto desbloqueo de la industria del juego blockchain cosas que hay que tener en cuenta ¿vale? los verdaderos beneficios y la utilidad de estos juegos están en gran parte monopolizados por ballenas capitalistas de riesgo y los fondos de cobertura que compran tokens y activos del juego a precios bajísimos en las primeras etapas lo que dificulta a los usuarios habituales comiencen a jugar esto suele pasar ¿vale? nosotros tenemos que entender que las preventas de la mayoría de los juegos pues no sé, o sea, hubo uno que pasó esto Monster Infinite ¿vale? Monster Infinite pasó esto y ojalá ese juego explote por algún lado porque es que pasó esto tú si eras un inversor con más de 50.000 dólares tú podías coger el token, comprarlo al precio de preventa que era más barato que el de la preventa pública o sea, era un precio aún más barato y podías comprar tus 50.000 dólares en tokens entonces, ¿qué pasa? que las personas que tienen más capital son las que más beneficiadas salen de este tipo de preventas y GameZone lo que nos propone es una solución para terminar con este tipo de ventajas que veremos cómo es esto porque muchas, la mayoría del sistema actual de ICOs está funcionando del mismo modo la gente que tiene mucho capital puede joder los tokens de estas plataformas y por lo tanto acceder a las preventas el resto que no tenemos capital o no tenemos suficiente capital para hacer eso pues nos comemos un cagao pero bueno, es lo que está pasando o sea, tenéis que darme la razón en esto porque es lo que está pasando actualmente con todo lo que viene a ser BSC Pad Coin Pad Ada Pad y todas sus buenas pads bueno, una vez que fue un asunto puramente basado en Ethereum los juegos impulsados por blockchain ahora se han cruzado ahora pues tenemos juegos en diferentes blockchains luego, una cosa que es característica de este proyecto es que GameZone proporciona una solución integral para obtener acceso a juegos prometedores de cualquier blockchain incluidos Binance, Solana, Polygon, Ethereum Avalanche, Velas y más, ¿vale? es lo que nos comentan así que eso muy, muy bien por su parte GameZone tiene la misma bueno, la misión, perdón de apoyar a la próxima generación de creadores e innovadores del espacio de los juegos basados en blockchain es decir, esto va a ser como una incubadora de videojuegos o juegos blockchain si vosotros estáis pensando en desarrollar un juego blockchain os recomiendo pues que busquéis algún tipo de esta plataforma en las cuales os puedan financiar parte de vuestro proyecto buscando pues algún equipo profesional o ayudándoos y asesorándoos en cómo desarrollar lo que viene a ser el proyecto ya que ha ocurrido miles y miles de veces bueno, bastantes veces desde que se han puesto en moda los juegos blockchain y es que la gente recibe capital en pre-venta, recibe todo pero no tiene ni asesoramiento ni tiene ni idea de cómo desarrollar el propio juego y un ejemplo de esto ha sido Pipemon que a mí aproximadamente me la liaron y es Pipemon y pues lo que ocurrió con Pipemon es eso o sea, se acabaron capital y ese capital no saben qué hacer con él o sea, no saben qué hacer con el capital y no saben cómo desarrollar el juego de una manera correcta entonces por eso me pareció sobre todo interesante este tipo de proyectos programa de subvenciones GameZone esto más que nada lo que te menciona es que pues eso cuenta con múltiples recursos para apoyar a proyectos que se estén desarrollando dentro del mundo GameFi y tenemos por ejemplo los proyectos de juego de etapa inicial de etapa potencial pueden asegurar fondos y desbloquear el acceso completo a la extensa red recursos de Bluezilla incluido las soluciones legales de marketing, técnicas y de asesorería ¿vale? entonces esto la verdad es que está bastante bien así que si estáis desarrollando un proyecto pulsáis en Apply Now y aplicáis para lo que viene a ser pues eso poder desarrollar el juego con ellos ¿vale? aquí pues tenéis el cuestionario que os pedirían que solucionéis y pues sigamos sube de nivel tu acceso GameZone utiliza un sistema basado en niveles para asignar asignaciones y garantizar que todos tengan la oportunidad de asegurarse una participación temprana en los juegos habilitados para blockchain más buscados los niveles más altos se benefician de mejores paquetes de asignación que puedan incluir más y o NFT más raros más tokens o una proporción más favorable a tokens esto ya por parte no me parece me parece muy controversial todo porque me estás diciendo que no quieres ballenas ¿vale? me estás diciendo que no quieres ballenas y luego aquí esto es de ballenas o sea el inicio apuesta GZone que será una cierta cantidad ¿vale? aquí en concreto no te sale el número y tienes acceso a los juegos para ganar dinero posibilidad de lanzamiento desde de airdrops de NFT gratis acceso anticipado a nuevas funciones de GameZone y acceso anticipado a nuevos juegos versiones, ventas y expansiones luego si eres veterano es decir holdeas más tokens que el anterior pues tienes acceso a todo esto tal más acceso a OIG por asignación estándar ¿vale? que OIG prácticamente ahora vamos a leer lo que es y luego aquí en el último tienes pues todos los beneficios más acceso OIG con asignación mejorada es decir que tú vas a poder participar si o sí y acceso a la ronda IGO FCFS es decir que vas a poder invertir en las preventas ¿vale? acceso a ofertas de juegos iniciales OIG ¿vale? es decir va a ser algo muy parecido a lo que está pasando con BSS de PAD o cuando subimos el vídeo de SENDENFI creo que se llamaba que tú por fortalear estos tokens vas a poder acceder a preventas de juegos dentro de las blockchains y pues están prácticamente recompensando como siempre a la persona que tiene mucho mucho capital y pues el pobre mono este pues no tiene dinero para eso para participar en lo que vienen a ser las IGOs pero bueno entonces nosotros por holdear el token de GameZone vamos a tener diferentes ofertas ¿vale? vamos a tener las ofertas de los NFTs iniciales luego acceso anticipado a los juegos beta y eso acceso a una amplia gama de juegos para ganar dinero acceso anticipado a nuevos juegos beta y expansiones bueno el otro era un producto de servicio pero vamos acceso a las ventas iniciales acceso a los tokens de juego asignados aleatoriamente y con airdrops y a medida que evolucionan el ecosistema de GameZone seguirán añadiendo cosas y funciones a este token inicia entonces tu base a los jugadores crear grandes juegos requiere tiempo inspiración y coordinación concéntrate y tal bueno esto más que nada es la base para la incubadora que es la función de incubadora que tiene el proyecto como tal y luego esto me ha llamado ya la atención a la parte de los tokenomics ¿vale? la parte de los tokenomics este token este token lo que va a hacer va a tener una parte deflacionaria es decir se va a hacer quemado de tokens constante y aquí nos van a explicar un poquito lo que van a ser los mecanismos mecanismos de quemado de tokens la tarifa del 7% en órdenes de venta de GameZone el 2% será quemado y el 5% como recompensa de apuesta ¿vale? es decir el 7% de lo que vendas de GameZone lo que va a suceder es que lo vas a perder el 2% se quema el 5% se reparte entre los holders cosa interesante muy interesante al hacerse un deflacionario muy interesante porque así las ballenas lo van a comprar de una vez y luego van a vender otra vez y se quedan tan limpias no aquí compraré el token y lo holdean entonces eso sí es cierto que es bueno tarifa de cancelación anticipada hasta el 25% luego tenemos mecanismo de recompensa apostar tus GZone le genera un ingreso pérpetuo del 5% en tarifas de venta de GZone reciba recompensas por deshacerse temprano bueno luego tenemos el logro desbloqueado bueno está la capitalización de mercado inicial ¿vale? precio al público va a ser 0.005 dólares o sea muy poquito muy poquito luego suministro total listado van a ser 31 millones es decir va a salir con una capitalización de mercado muy pero que muy baja por lo tanto el token de GameZone va a meter un pepinazo para arriba que podéis flipar capitalización de mercado inicial solo 155.000 dólares y el suministro máximo es un billón es decir tienen un billón pero van a desplegar solo 31 millones ¿vale? entonces esto chirría bastante ya que va a ser muy diferente desde que tengamos los 31 millones en el mercado a que esté el billón entero ¿vale? va a cambiar bastante el precio entre estos dos entre estas dos temporalidades opciones y mucho ojo con esto ¿vale? bueno aquí tenemos nuestro tokenomics el 12% equipo 6% adhesores 15% liquidez 5% ecosistema 5% reserva 15% replanteo 20% venta privada 11% venta pública y 1% entrega por airdrops luego el próximo proyecto es el ecosistema Blue Silla bueno Blue Silla ya sabemos que es una marca bastante lo que viene a ser reconocida y tras el retorno rotundo éxito de BSD Paz y el reciente redoblamiento de nuestros esfuerzos entre cadenas ahora tenemos infraestructura la experiencia y el equipo para expandirnos el ecosistema de velas donde comenzaremos a apoyar las innovaciones de base y de cosas y tal aquí a través de nuestro programa de incubadoras tendrán acceso a plaga esto no se nos interesa a nosotros lo que nos interesa es cómo participar en esta preventa la mayoría de vosotros pues estaréis preguntando esto bueno pues lo tenemos en BSD Paz ¿vale? nosotros para participar en esta preventa pues vamos a tener que tener bueno no únicamente en BSD Paz ¿vale? vais a tener abajo el link en la descripción y tenemos que participar dentro de la Wild List si entramos dentro de estas Wild List nos van a dejar y vamos a poder lo que viene a ser participar dentro de las diferentes Wild List entonces primero primero deberíamos de ser ganadores de estas Wild List entonces ¿cómo hacemos? pues bueno primero iniciamos iniciamos en nuestra cuenta de MetaBash como voy a hacer yo a continuación y yo por ejemplo pues voy a participar en lo que viene a ser en la BSC en la de Ethereum y luego la de Tron y dame un segundito chicos que no me hacen ni las contraseñas vale y ahora pues copiaría también mi billetera de Tron vale con esto yo participaría en la de Binance en la de Ethereum y la de Tron y aquí debería poner mi correo yo pongo ya mi correo y ya con esto ya podría participar ¿vale? tendría que ponerme aquí en Twitter si quiero investigar porque ahí dirán todos los ganadores de Wild List y eso entonces lo que toca hacer es participar dar a Enter con esto ya participaría este es mi número de partícipe y luego si quiero ganar más posibilidades pues aquí tenemos pues para participar seguirles en Twitter seguirles en BlueSilla seguirles en darle a retweet etcétera vale esto lo podéis hacer luego también ya sabéis que si queréis participar en esta preventa tenéis abajo el link para participar desde mi link que yo os lo agradecería encarecidamente luego muchos de vosotros probablemente me vais a preguntar ¿cuándo sale la preventa Santi? ¿cuándo sale el tema de la Wild List? pues nosotros yo personalmente pues no soy una persona la cual la que pues esté muy al día de todo así que lo más fácil sería meternos en Twitter ¿vale? meternos en Twitter darles a seguir lo primero y luego pues aquí nos van a salir más o menos todo el tema de las fechas que van a hacer y las novedades ¿vale? menos de 48 horas se desbloquea el airdrop dentro de la Velas Path y luego la posibilidad de esto también van a salir en Velas así que nada chicos ese es el vídeo de hoy espero que os haya gustado más información para vosotros recordad una cosa importante que si salís en la Wild List no hace falta que tengáis los tokens ya ¿vale? si salís en la Wild List con que compréis los tokens 5 horas o 6 horas antes de la compra del token podéis participarse de problemas así que eso es muy importante ¿vale? así que familia un saludo a todos como siempre muchas gracias por el apoyo y se lanza el 30 de de septiembre ¿vale? un saludo a todos como siempre y nos vemos la próxima ¡Adiós!